Antes de entrar en el comentario de Michel, quisiéramos decir dos cosas. Nos encontramos muy raro que habiendo la Suprema Corte de Justicia que ha ratificado un fallo en contra de la construcción del aeropuerto de Bávaro, que perjudica a un grupo de empresarios que tenía ese proyecto, que Diario Libre, que ya prácticamente tiene sus operaciones dirigidas a un nuevo grupo dirigido por Frank Rainieri, que es el gran beneficiario de ese fallo, que no aparece esa información en primera plana de Diario Libre. Qué raro. Segundo, hoy es aniversario de la muerte de Maximiliano Gómez el Moreno. 23 de mayo del 23, 52 años de la muerte en la capital de Bélgica, Bruselas, del exsecretario general del Movimiento Popular Dominicano, Maximiliano Gómez, padre de Guido Gómez Mazara. Debido a dos cosas. Primero, a que han dejado pasar 50 años de ese aniversario para hoy, a los 52 años de conmemorar ese evento. ¿Qué hay detrás de eso? Porque pasaron no uno o dos, ni uno ni dos, 52. Y número dos, debido a la importancia que tiene eso en este momento, nosotros invitamos a ver horas extras para poder ampliamente hablar de ese hecho. La única persona que en esos 52 años hizo su tesis sobre Maximiliano Gómez, quisiera invitarlo, que es Fernando Peña. Después, ninguna persona de la izquierda recordó en 50 años este personaje. Invitamos a horas extras, domingo a las 6, Cariobisión. Adelante, mi querido. Adelante, mi querido.